¿Cuál es la situación con usted y esta propiedad que se construye aquí, donde tenemos información que la Junta de Vecinos de esta localidad, Doralpar, se opone a que sea de tres niveles? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que nosotros comenzamos una litis, producto de una arbitrariedad que se cometió, puesto que nosotros teníamos un acuerdo verbal en relación a la oponenda que ellos tienen. Yo tengo todo lo que tiene que ver con permisología de ayuntamiento, tengo mi licencia de obras públicas para construir lo que estoy haciendo, que es mi casa. Entonces, ellos vinieron abruptamente, utilizando la seguridad de aquí, eso fue el 9 de septiembre de este año, y ellos se presentaron con una turba, sin ninguna justificación, sin ninguna previa, ¿cómo se llama esto? Notificación, en el momento que yo estaba vaciando la loza del segundo nido. Un ejemplo, tú ves, la loza, yo estaba vaciando. En ese momento, ellos querían que yo detuviera la construcción. ¿Cómo voy a detener una construcción cuando tengo cuatro camiones parados, que son una suma extraordinaria de dinero? Entonces, luego vinieron y me obligaron. Yo cedí de manera mansa, porque somos gente de paz, yo cedí y procedimos nosotros a demandar por el acto de barbarie que ellos cometieron. Demandamos ante el tribunal de amparo. Entonces, prácticamente, con todas las evidencias de que nosotros estamos haciendo las cosas, si hay alguien que está legal, en esto soy yo. Ahora, mira qué sucede. Mira qué sucede. Nosotros tenemos que enseñarle a cualquier lugar que nosotros lleguemos, que debemos creer en las instituciones. Lo que se está cometiendo en este lugar es una franca violación a las leyes de la República Dominicana. Yo no estoy fuera de la ley, porque la ley me autoriza a que yo haga y termine la construcción. Yo tengo mis impuestos pagados del CODIA, yo tengo mis impuestos pagados del ayuntamiento, planeamiento urbano, yo tengo mis impuestos pagados en obras públicas y tengo mi licencia, y todo el proceso se agotó de forma normal. Ahora, ellos dicen que hay un reglamento dentro del residencial. Ahora, yo te pregunto, ¿qué reglamento está por encima de la ley? Si esto hubiese estado constituido en una ley de condominio, en el momento que yo llevo los planos al ayuntamiento, simplemente no me lo aprueba. ¿El ayuntamiento aprobó que fuera de la ley? Claro que sí. Pastor, cuando usted compró el solar, ¿ellos no le entregaron los estatutos donde dice que solamente se puede construir una vivienda a dos niveles? Ellos me entregaron el documento. Ahora, cuando nosotros llegamos a un acuerdo, lo que pasa es que ese acuerdo, por causa de buena fe, porque yo lo que soy es pastor, y entiendo que así como yo digo las cosas y me apego a la palabra, por causa de buena fe, yo no le exigía a ellos que me cose. Yo le dije a ellos, porque yo no estoy haciendo un tercer nivel. Yo estoy haciendo una oficina, porque yo soy pastor. Una oficina donde yo me pueda retirar, donde yo pueda orar, donde yo pueda, o sea, y un acceso a la azotea. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Pastor, el solar es suyo o es de ellos? Mío. ¿El terreno es de su propiedad? Mío. ¿Se mantiene entonces la decisión de construir que sea de tres niveles, pastor? Conforme a lo que me aprobó el ayuntamiento, yo me apego a lo que me aprobó el ayuntamiento de San Francisco de Macorí, provincia de Duarte, y a lo que me aprobó obras públicas. ¿Cuál es el nombre? Simplemente, pastor Enrique Terreiro. Muchas gracias.